Ay si pudiera mi amor encontrarte otra vez en el lugar de siempre a la hora de siempre Tal vez me entenderías, lo sé Ay si pudiera tal vez encontrarte otra vez y contarte las cosas que un día caché Por el bien de ambos, ¿sabes? Si pudiera mi amor explicarte el por qué Fui solo esa noche a donde ambos solíamos ir Sabes dónde estoy, dónde estoy ahora Tal vez Ay si pudiera mi amor encontrarte otra vez en el lugar de siempre a la hora de siempre Tal vez me entenderías, lo sé Ay si pudiera tal vez encontrarte otra vez y contarte las cosas que un día caché Por el bien de ambos, ¿sabes? Si pudiera mi amor explicarte el por qué Fui solo esa noche a donde ambos solíamos ir Sabrías dónde estoy, dónde estoy ahora Tal vez T host, t host, t host, t host, t host... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!